Y aquí tenemos este Lamborghini Urus Vean esta belleza Wow Hola fanáticos, bienvenidos a un nuevo video Hoy te voy a mostrar los precios actuales de los carros en Estados Unidos Pero antes de continuar, si me estás viendo desde Youtube te pido que te suscribas y actives la campanita O si me estás viendo desde Facebook o Instagram, dale al botón de seguir Que voy a seguir subiendo más videos así como este Ok, empecemos Aquí tenemos esta página que se llama Ebay Aquí también ustedes pueden comprar, aparte de cosas electrónicas o cosas para el hogar Pueden comprar también carros Por si no sabían, pues pueden hacerlo Aquí yo he seleccionado una pequeña lista de algunos carros que les quiero mostrar los precios Para que tengan una idea También ustedes pueden entrar aquí fácilmente en Ebay y buscar el carro que ustedes quieran O la camioneta que ustedes quieran para que vean los precios Y pueden contactar al vendedor o ustedes mismos también pueden vender su propio vehículo Desde cualquier parte, así no estén en Estados Unidos Ok, empecemos con este Este es un Chevrolet Malibu Cuesta 5.800 dólares Pero el precio no es tanto porque crean que es barato No, sino que este carro está chocado Por eso es el precio Por eso es el precio Por eso es el precio Por este pequeño choque que tiene aquí, pero eso se repara y bueno, también tiene este choque aquí atrás Está chocado también por aquí atrás Por eso es el precio barato Que se ve barato Tenemos aquí Las puertas se ven en buen estado Por lo menos por el interior también en buen estado Todo lo demás está en buen estado Excepto la parte derecha del carro de afuera Vamos con este otro Este es un Volkswagen Jetta Este ya si sale en 14.900 dólares Este si está en muy buenas condiciones Del año 2019 Este del año 2019 No hace mucho Mirenlo aquí Una belleza Tremendo carro Veanlo aquí Bien bonito Me pueden dejar en los comentarios Cuál carro le gusta más Y vamos con este otro Este es un Ford Escape Este sale en 9.500 dólares Del año 2018 Este es una SUV Está a buen precio Veamos si tiene algún detalle Pues no, no tiene ningún detalle No se ve ningún detalle Todo perfecto se ve Veamos aquí el motor Todo bien En 9.500 dólares Yo creo que está a muy buen precio No se que dices tu Dejame en los comentarios Que te parece Vamos con este Con esta camioneta Este es una Ford Explorer del año 2017 En 17.999 dólares Yo creo que está a buen precio Aquí en la tarjeta O en la descripción Te voy a dejar los precios De los carros En Venezuela Para que compares Los precios De algunos carros Que verás aquí Con los de Venezuela Y des tu opinión Si lo ves más caro Si están a buen precio Así que bueno Continuemos Bien bonita la camioneta por dentro Todo un lujo Sencilla pues Pero De lujo Vamos con este De un BMW Del año 2018 En 24.995 dólares Este es descapotable Como lo pueden ver aquí Este es una belleza Este es uno De mis carros favoritos Los BMW Miren aquí Descapotable Que hermosura Miren aquí el motor Tremendo motor Este es un Cuatro cilindro Que belleza Miren aquí Lo cómodo Que se ven los asientos Wow Totalmente un carro De lujo Veamos Otro más Esta sale En 33.100 dólares Esta es una Chevre el Silverado Del año 2019 Por eso es que sale Tan barata En 33.100 Por este choque También aquí Está bollado Pero veanla Todo lo demás Es bonito Excepto El golpe Ese que se llevó Así que No sé Déjame en los comentarios Si comprarías Una así chocada Ya Para repararla O la puedes O la puedes importar También así A tu país Te sale más barato Comprarla así Y repararla En tu país A lo mejor Vamos con esta Este es un Chevrolet Corvette Del año 2017 En 48.900 dólares Vean esta belleza Tremendo carro Wow Un lujo Vean eso Que belleza 2017 En casi 49.000 dólares Vamos con este Este es un Porsche Caimán Un Porsche 718 Del año 2018 En 62.995 dólares Vean esta belleza Que hermosura Tremenda nave Wow Totalmente Lujo Por dentro Y por fuera De verdad Que es una belleza Vamos con este Esta es una Ford F250 2018 En 69.995 dólares Recuerden que en la tarjeta Le voy a dejar Los precios De las camionetas En Venezuela Para que haga Una comparación Y si quieres Los precios De otro carro De otras camionetas En otro país Dejame en los comentarios También Esta sale en 69.999 Dos dólares No tiene más fotos Esta es la única foto Que tiene Del año 2018 Vamos ahora Con este Porsche Boxster GTS Del año 2019 En 83.000 dólares 252 83.252 dólares Que belleza Miren los asientos De tela Como de gamusa Wow Que hermosura Miren los rines Aquí Ustedes pueden También ofertar El carro Ustedes pueden ofertar Un precio menor Y si se acaba En menos de De este tiempo Aquí El carro ya es suyo Ya puedes Tener tu carro Más barato Que el precio O si lo quieres Enseguida Lo quieres comprar Ya Da Este precio Y listo Pero si lo quieres Más barato Puedes ofertarlo Puedes poner Vamos a ofertarlo En 45.000 Le dan Ofertar Y listo Cuando se acabe Este tiempo Si más nadie Ofertó Por un monto Un poco mayor Que el tuyo El carro Te lo llevas Por este precio Tenemos este Nissan GTR 2017 En 85.000 dólares Este carro Lo hay también En Venezuela Aunque ustedes No lo crean Tremendo carro Ustedes Una belleza Una nave De verdad Un avión Me lo han dicho Veanlo aquí Que hermosura Wow Miren el motor Dios Que belleza Bueno Vamos ahora Con Nahuara Wow Que hermosura El motor Casi no De correr Bueno Ahora tenemos Este Toyota Supra Del año 2 2020 Superdición En 58.499 dólares Miren esta belleza De este año Totalmente nuevo Miren aquí Miren el tablero El volante Wow Una belleza También También casi no Debe ser lento Debe ser lento El carro este No debe desplazar Mucho En 58.500 dólares Tremendo carro Veamos Veamos esta Mercedes Benz Clase G555 2019 En 155.000 dólares Señores Esta es una belleza De camioneta Y por si no No me van a creer Esta camioneta La hay en Venezuela Así como escuchaste La hay en Venezuela Para eso te lo voy a dejar En la descripción O en las tarjetas El video donde sale Esta camioneta Para que vean el precio Que tiene aquí En Venezuela Miren aquí También hay así Blanca Esta camioneta Es un lujo Totalmente lujosa Wow Vean por aquí Por dentro Que hermosura Que bella Y aquí tenemos Este Lamborghini Urus Vean esta belleza Wow Que tremendo carro De verdad Esto es un lujo Vean aquí Esta es una camioneta La más rápida La camioneta Que he visto Venga ahorita pues Miren esta belleza Wow Parece un avión En realidad Vean el volante Wow Esta sale en 285 mil dólares Si 285 mil dólares Que carro Esta Esta un poquito cara Pero bueno Lo vale Y por último Tenemos este Lamborghini Aventador Del año 2018 En 359 mil dólares Este es El carro más rápido Que Encontré en la lista Y Y también es otro De mis favoritos Aquí lo tenemos En 359 mil dólares Vean esta belleza Aquí por dentro Parece un jet Que hermosura Vean los asientos Aquí la La alfombra Wow Todo un lujo Totalmente Un carro lujoso Vean aquí El techo Que belleza Si quieren También me dejan En los comentarios Si quieren Carros lujosos De De otros países Como México Venezuela O hasta La propia Cuba También En Cuba También hay carro Caros En Perú En Chile Veanme en los comentarios Que otro video Quieres que haga Y lo haré Vean esta belleza Que hermosura Bueno amigo Hasta aquí voy a dejar el video Espero que te haya gustado Dale like Compártelo Recuerda suscribirte Activar la campanita Y sígueme En Facebook En Instagram En Twitter De donde estés viendo este video Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!